Mientras, ante las múltiples solicitudes de los ciudadanos, así como los reclamos de las distintas asociaciones de profesionales vinculadas al área de la construcción que pedían ayuda para promocionar y estimular el mercado inmobiliario y de bienes raíces, hoy el alcalde de San Juan, Jorge Santini, anunció la creación del portal Clasificado San Juan. Catalogando lo común movimiento estratégico dirigido a promover y estimular la economía en el área de vivienda y venta de propiedades en San Juan, el alcalde capitalino Jorge Santini anunció una novedosa iniciativa cibernética abierta al público y a desarrolladores para promocionar sus proyectos de casa, edificios solares o comercios ubicados en los diferentes cascos urbanos de la capital. Hay inventarios del censo vacante de propiedades ya sea unifamiliares o multifamiliares, me refiero a condominios de nueva construcción, algunos que han sido desalojados por alguna razón para un redesarrollo que se quedó entonces estancado en el condado ahora mismo, que por eso es que yo estoy también pidiendo legislación para compeler y obligar a los dueños de estas propiedades a no tener esos adefesios así, legislación que está pendiente de aprobación en la legislatura, promoviendo que se muevan y se llenen estos espacios. Este tipo de incentivos le permite quizás a alguien que tiene un edificio estancado y dice, oye, déjame ponerlo a disposición, a la misma vez puede comunicarse con el municipio, nosotros vamos a estar entrando y tocando esa página diariamente y quizás entrar en algún tipo de transacción con el municipio y a través nuestro con el gobierno estatal para, mira, aquí hay este edificio vacío o esta persona quería construir en este terreno una propiedad de que por el precio del terreno, nuestros incentivos y quizás el del Estado, fondos home y fondos combinados, pueda ser una propiedad muy buena de nueva construcción o remodelada que le permita un precio asequible a una o múltiple familia. Como respaldo y refuerzo de la campaña desde San Juan ve el futuro a tu hogar aquí en San Juan, se puede acceder a este servicio de mercadeo, registrarse cuando visite la página www.sanjuan.pr y presiones sobre el enlace de clasificados San Juan.